¿No es colombiano? No, soy venezolano. Y cuénteme, ¿hace cuánto llegó y por qué? Porque me movilicé, vine para hacer las cosas bien y yendo de una guerra o un conflicto que se encuentra ahora. Ah, o sea que usted pertenecía a qué grupo? Al décimo frente de la FARC, Martín Villa. Todo comenzó porque comenzó por una guerra. Entonces nosotros, al mirar que estaban matando mucha gente, muchos compañeros, preferimos huir, buscar manera de un futuro. Y no entregar la vida de nosotros a personas que no nos podían prestar ayuda en ese momento. Exactamente, ¿por qué se dio esa confrontación? Eh, un desacuerdo que hubo con el ELN. No tener palabra en un acuerdo de paz que tenían entre ellos, se rompió ese acuerdo de paz. ¿Entre quién y quién? Entre el ELN y la FARC. Sí, hubo un desacuerdo de los mandos superiores, el cual es mejor cohibir y no nombrar. Ya, pero usted tiene un conocimiento más o menos, ¿por dónde viene todo esto? ¿Y cómo se rompió ese acuerdo de paz? O sea, ¿cuál fue el detonante? Como tal, usted dice, no hubo palabra entre uno y el otro, pero ¿en qué incumplieron? ¿en qué fallaron? O sea, ¿qué pudo generar tanta rabia que generara una masacre tan grande? Peleando territorios. ¿Y ese territorio es dónde? ¿Aquí en Colombia? Parte en Colombia y parte en Venezuela. O sea que el Frente Décimo de las FARC, de alguna u otra manera, sí puede tener alguna injerencia en Venezuela, allá tienen algún tipo de respaldo con la Guardia. Por ahora no, porque se encuentran en conflicto con el gobierno venezolano. ¿Las disidencias? Las disidencias. ¿Pero y el ELN si tiene algún convenio con el gobierno venezolano? Ahí sí no sabría decirlo porque no manejo información de esta estructura. Ah, ¿y tampoco se hablaba del tema allí? No, señora. ¿Es la primera vez que usted viene a Colombia o digamos que estando allá podía pasar acá? Estando allá podía pasar a este lado. ¿Cuánto lleva allá o llevaba allá? Tiempo. Tenía dos años y tres meses. Porque en Venezuela se encontraba una situación crítica y de verdad que pensé que era lo mejor para poder ayudar a mi familia y cometí un error. Pero, ¿cómo conoció de la oportunidad? Porque se supone que las disidencias de las FARC, o sea, se supone que eso es un grupo colombiano, ¿no? O sea, ¿en qué momento usted terminó conociendo de ellas allá en Venezuela y cómo? Porque tenía influencias con personas amigas, allegados. Y me convidaron y me ofrecieron un camino y pensé que era el mejor camino y tomé la decisión. El primer día me recibieron bien, me dieron dotación, me prestaron ayuda para mi familia. ¿Dinero? Algo de dinero. ¿Mucho o poco? Poco. ¿Cuánto? Ahí no sabría decirlo. ¿Más o menos? ¿Un millón? La mitad del millón. ¿Cómo estaba viviendo su familia? Para que usted dijera, para mí eso fue muy bueno. Se encontraba en una situación crítica económica donde no teníamos trabajo y estábamos cansados de vivir en amigajas. No tenía para sustentarle comida a mis hijos. Tengo dos hijos, los cuales son mi prioridad. Y tengo una familia, la cual siempre he ayudado y me gustaría siempre ayudarla. Y como me ofrecieron una ayuda y me ofrecieron un mejor camino para mi familia, una buena vida para ellos, pensé que era lo mejor. ¿Cuánto tiempo pasó sin ver? Cierto tiempo. ¿Más o menos? Como siete meses, más o menos seis meses. Montar guardia, ejercer comunidad militar total. La rutina de nosotros era montar guardia, hacer el segundo del comprimento, charlas políticas y esperar la orden del día. Que ellos dijeran que había que hacer en el día. ¿A qué le montaban guardia, mejor dicho? Prestándole guardia al mando superior. Y siempre lo hacíamos de la población civil. ¿Y quién era el mando superior? ¿A un viejo? No me diga el nombre, dígame si aún vivo. Sí. ¿A usted cómo le pagaban el salario o cómo recibían algún tipo de dinero? ¿A qué se refiere con que también ayudaba a la familia? A nosotros no nos daban un salario ni un sueldo, solo ayudas cuando se podían. Porque siempre tenían un inculcado que luchábamos por un ideal. O sea que de esos dos años y medio, ¿cuántas veces recibió dinero? Ahí no sabía decirlo porque ya eso lo gestionaban ellos directamente con mi familia. En el momento que hablé con mi madre y me hizo recapacitar, ella me dijo que no era la mejor vida que estaba llevando por cuestiones de que el día que no estuviera, que me dieran de abajo, mis hijos eran los que iban a sufrir. Y allá le daba pena y vergüenza decir que su madre era una guerrillera, que combatió por la vida de los demás, más no por la vida de sus hijos. ¿Ese día a usted le llegaron esas palabras al corazón? Me acordaba de todo lo que mi madre me reclamaba, me decía y decidí buscar un futuro para mi familia y resguardar mi vida como tal. Me encontraba de todo lo que mi madre me reclamaba. Me encontraba en una casa así. ¿Y yendo ya? Sí señora. ¿Cuánto tiempo te empezó a huir? Duré aproximadamente como ocho días. ¿Duro? ¿La huido? Siempre complicado. ¿Por qué? Aún tengo secuelas en mi cuerpo de golpes, caídas. Cosas que me pasaron para poder salir. Me tocó atravesar cortillos, aguantar algo de hambre, poder ser fuerte y seguir adelante porque yo había tomado una decisión y no había marcha atrás. Y todo lo ha sido por mis hijos. Tomar una decisión a que no me fueran a matar. Es un combate que no era mi culpa ni tampoco era mío. ¿La guardia venezolana con ustedes cómo se llevaban? Mal. ¿Por qué? Porque hubo un desacuerdo con el gobierno venezolano y comenzó a combatir con las presidencias de la FARC y se hicieron muchas masacres. ¿Y en qué fue el desacuerdo? El desacuerdo, pues la verdad, todo vino por las rutas. ¿Y qué es lo que se pelea? O sea, ¿qué tienen esas rutas en particular? ¿Cuáles son las rutas? Ahí sí no podía colaborar. La verdad, sí no tengo conocimiento porque para eso hay un financiero del frente. Él se encarga de la familia de nosotros. ¿Cómo se llama él? Cerley González. ¿Qué peleaban exactamente? ¿Qué era lo que le generaba tanta rencilla? El contrabando en la frontera. ¿Cobran algún impuesto o lo cruzan o cómo funciona ahí? Cobran impuestos. ¿De cuánto porcentaje, sabes? No sé nada sobre lo de la frontera porque nunca, pues la verdad, tengo entendido que se encontraban en partes de la frontera. ¿Cuando empezó a escapar ya se estaban presentando las desapariciones y los homicidios? Sí, sí señora. ¿Aproximadamente 20 personas, 27 personas fueron asesinadas? ¿Usted conocía a alguno de ellos? ¿Eran compañeros suyos? Sí señora. ¿Quiénes eran ellos? Las imágenes son muy impactantes, ¿no? Para nosotros es prácticamente como dolorosos, porque son personas que compartieron con nosotros y se socializaron como una familia, que en ese momento, mi familia de sangre no estaba en ese momento, pero ellos siempre estaban ahí para escuchar mis problemas. Y sí me convocaron una de sus muertos, por lo que fueron personas que estuvieron conmigo en los buenos y en los malos y me demostraron lealtad. Muchos eran colombianos, ¿no? Sí señora, alias Rayo, porque le he tenido mucho cariño y mucha ofrencia, por lo que él había compartido su amistad conmigo. Pudimos tener una linda amistad, tuvimos un buen trato y siempre él buscaba la manera de ayudarme. Él era padre de familia, tenía hijos, no era, no era, ¿cómo le explico? No era totalmente tan malo como las personas piensan. Porque el hecho de ser que Rayo no quiera decir que somos unos terroristas. A veces la gente juzga y no sabe la situación por la que uno se encuentra dentro de las filas. ¿Por qué mataron a sus compañeros? Porque el M.M. encaró la guerra contra las FARC en el momento que apareció muerto uno de sus mandos. ¿Quién? Alia Cherry. ¿Y a él lo mandó matar a alguien de las FARC o qué? Ay, sí no sabría decirle. Cuando mataron a Alia Cherry, ¿qué escuchó usted dentro de la organización? Pues la verdad no tuve conocimiento y no pregunté por qué uno mientras menos sepa mejor. Solo se rumoraban cosas las cuales no son convenientes de repetir. Y pues, la verdad, todo comenzó de la noche a la mañana. Me dolió mucho. Para mí fue como un golpe, digamos lo de Estado. Porque en el momento pensé, digo, así como murieron ellos, así no puede pasar a mí. Y no sería justo. Usted tomó una decisión que de una u otra manera le va a cambiar la vida, ¿no? Solo espero que haya hecho lo correcto. Lo hice por el bienestar de mi familia y por el mío. Espero que el gobierno colombiano como tal me apoye. ¿Por qué no dar la cara? Por evitar problemas a mi familia. Primero que nada, me gustaría que me brindaran el apoyo para poder sacar a mi familia donde se encuentra. Que le puedan brindar un recuerdo y un apoyo como tal, así como lo están haciendo conmigo. Lo que se genera es miedo y temor de que hagan algo contra mi familia. Por lo que soy desmovilizado. Y prácticamente mi familia corre el riesgo de que pueda pasar algo con ellos. Quiero volverme profesional, estudiar. Quisiera pedirle al gobierno colombiano, si me está escuchando, que por favor me colaboren. Y me ayuden para poder gestionar lo de mis papeles acá en Colombia. Para que el gobierno pueda prestarme una ayuda como tal y pueda ser residente de mis papeles acá en Colombia. Me gustaría que me apoyaran ya que tomé esta decisión. Me gustaría que me apoyaran en mis estudios y que pueda más adelante tener una beca, que me ayudaran a conseguir trabajo. Que no me vean como lo que soy. O lo que fui. Que tomé este camino porque quiero cambiar mi vida. Quiero demostrarle a los compañeros de mi frente que sí se puede cambiar de vida. Que se desmovilicen. Que el gobierno colombiano les puede prestarme ayuda y el apoyo. Los puede proteger, los puede liberar de la muerte como tal. Que piensen en sus familias. Que no lo hagan por sí mismos. En sus familias más que todo. Que tienen gente que de verdad los aman y los aprecian desde su casa. Que no es justo que la familia de nosotras sufra por una mala decisión tomada. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Y el gobierno del ejército les está prestando la ayuda de que se puedan desmovilizar y ellos ayudar y así gestionar como una oportunidad en sus vidas.